Yo quiero ser el hombre que te haga el amor por primera vez Yo quiero ser quien se quede intacto en cada poro de tu piel Y hacer de emoción tu ternura, convertirme en pasión y en locura Yo quiero ser, yo quiero ser Quiero mirarme en la profundidad de tus ojos Quiero vestir la desnudez de tu cuerpo con mis manos Quiero tomar cada medida de tu cuerpo con mis labios Yo quiero ser, quiero ser quien desnude tu sentir Yo quiero ser el hombre que te haga el amor por primera vez Yo quiero ser quien se quede intacto en cada poro de tu piel Y hacer de emoción tu ternura, convertirme en pasión y en locura Yo quiero ser, yo quiero ser Quiero mirarme en la profundidad de tus ojos Quiero vestir la desnudez de tu cuerpo con mis manos Quiero ser, yo quiero ser, quiero ser quien desnude tu sentir Chiquita Quiero ser, yo 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 Yo quiero ser, quiero ser quien desnude tus sentidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video